Hoy que besé tus labios siento que me vuelvo loco Loco por tenerte cerca no sé qué me está pasando Me siento un adolescente cuando se está enamorando Así me tienes morena mira lo que me has hecho Solo por besar tus labios yo ya me siento incompleto Una rosa como tú Dios me la mando del cielo Mira nomás tu figura que se ve lo largo largo y esos ojos seceros Ya me tendrán embrujado porque siento que me miran a donde quiera que yo ando Compadre invitamos a las mujeres Pásenme la botella compadrito Sé que tendrás que ser mía Pésenme a quien le pese Por y ante Dios y a mí mismo que a todo le haría yo frente Y aunque el mundo se opusiera este amor sería más fuerte Qué cosas tiene el destino y cómo cambia la vida Yo que creí amar a otra descubrí que era mentira Porque con esta morena a mí toda esa alegría Ya me despido cantando, cantándole a mi morena Diciéndole que la quiero, que la quiere hasta que muera Le mando un beso en la boca y el otro donde ella quiera Le mando un beso en la boca y el otro donde ella quiera